La mexicana desató polémica en redes sociales Andy Benavides foto Instagram Andy Benavides la influencer regiomontana Andy Benavides se mostró desnuda aparentemente por accidente en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Todo sucedió cuando Benavides estaba saliendo de la regadera y aprovechó para platicar con sus miles de seguidores, sin embargo, publicó un clip en donde aparece sin ropa. Ante esto, la influencer explicó que su intención era mostrar todo el desorden que tenía en su baño, por lo que se le cayó la toalla y ya no pudo borrar el video, hasta que se publicara. A pesar de que eliminó el descuido y ofreció disculpas por lo sucedido, inmediatamente algunos usuarios lograron capturar el momento del supuesto accidente que ha desatado gran polémica. Punto. Con información de Diario Basta mira aquí el video y la explicación de Benavides. ¡Suscríbete al canal!